Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo un vídeo sobre escritura porque ya se acerca, se nota, se siente el Nanoraimo está presente porque este año me voy a organizar muy bien y quiero trabajar muy en serio en este proyecto en este reto Para todos los que no lo sepáis o los que seáis nuevos aquí en el canal Nanoraimo es básicamente un reto que se establece durante el mes de noviembre que consiste en escribir una novela durante esos 30 días Básicamente son 50.000 palabras La verdad es que hay que escribir durante los 30 días de noviembre y es un reto que se hace a nivel internacional podéis entrar en la página de Nanoraimo hay un montón de información la comunidad es increíble, es una pasada y aunque no vayáis a terminar publicando nada es un ejercicio creativo bestial a mi o sea, me ayuda incluir el hábito de escribir en mi día a día y es el reto este de que te planteas decir este mes lo voy a guardar y yo como soy una persona que funciono mucho con esto de los retos y los objetivos ay, este mes es una cosa que me encanta entonces, como ya sabréis si me seguís desde hace algún tiempo Cazando a Grace que es la novela que he publicado que tendréis abajo en la cajita de información todos los enlaces básicamente salió de un Nanoraimo me puse a trabajar en ello hace dos años una idea, un sueño, una... y empecé a desarrollarlo hasta llegar a hoy que ya la tenemos publicada creo que no hay que abordar este reto como algo de decir voy a sacar de aquí mi nueva novela porque, bueno, si queréis sí, pero tampoco es completamente necesario lo podéis usar simplemente como ejercicio creativo y creo que es igualmente válido pero bueno, lo dicho hoy voy a empezar la serie de vídeos de Nanoraimo aunque estamos en octubre porque a lo largo de este mes lo que voy a hacer va a ser preparar el Nanoraimo en mi caso, este año ya voy a trabajar sobre una idea que tengo empezada o sea, no tengo que elaborarla desde cero así que tengo que hacer algunas cositas de organización planteamiento y demás que os comentaré en la lista de todo que me he preparado para prepararme el Nanoraimo pero bueno este vídeo os puede servir así como un poco de inspiración barra ideas para iros preparando si queréis afrontar este reto es el primer año que hago esta preparación el resto de años he atacado a ciegas por decirlo de alguna manera menos el año pasado que lo que hice fue centrarme en editar Cazando a Grace el resto de veces que he participado en este año fue en plan vamos a la aventura no había pensado nada ni plots ni personajes nada creo que esto funciona mucho dependiendo de vuestra propia personalidad y vuestra manera de hacer porque básicamente si eres una persona a la que se le da bien afrontar la página en blanco y la espontaneidad y improvisar ataca directamente sin hacer ningún tipo de plan ahora si bien si sois un poquito como yo y preferís tener las cosas un poco más ordenadas o ya tenéis una idea base que sabéis que queréis trabajar y queréis darles el empujón final podéis aprovechar el nanorrimo pues para hacerlo entonces durante el mes de octubre que sé que estamos más o menos a mitades ya podéis prepararlo como ya sabréis tengo un diario de escritura un bullet journal de escritura en el cual básicamente creo que de todas las libretas que utilizo con este método es la que es más sosa y la que voy más al tajo porque no la decoro como mucho le pongo alguna foto alguna quote pero nada más simple y generalmente es una libreta en la cual tomo notas me apunto las cosas que me quedan pendientes o hago brainstorming varias ideas entonces para el nanorrimo estoy preparando algunas organizaciones así un poco distintas como por ejemplo logs y bueno trackers y cositas así chulas así que estados atentos porque en un próximo vídeo os enseñaré como preparo el nanorrimo en mi bullet journal de escritura una vez que hemos preparado nuestro bullet journal de escritura pasamos ya a las herramientas en sí de escritura yo utilizo ordenador para escribir soy una patata escribiendo a mano o sea me muero si tengo que escribir una novela a mano así que vámonos a fiar de lo digital y lo que voy a hacer va a ser preparar mi portátil básicamente que es donde suelo escribir la mayor parte del tiempo porque a pesar de que me gusta escribir en la oficina siempre pues si estoy por ahí si me apetece escribir antes de dormir en la cama si estoy en el sofá va un poco dependiendo de mi mood el sitio donde escribo así que prefiero trabajar en el portátil a pesar de que lo tengo todo vinculado en la nube así que si algún día quiero trabajar en el ordenador grande de la oficina pues tampoco tengo problema esto herramientas de escritura básicamente utilizo google docs en plan el word que tenemos ahí en la nube en el drive porque creo que me va estupendo me gusta más que el word normal a raíz de hacer pues las múltiples ediciones de cazando a grace le he cogido mucho cariño al google docs y la verdad es que creo que es una de las cosas que voy a utilizar como base suelo trabajar con un programa de escritura que se llama storiist que realmente no sé si voy a utilizar ahora porque luego a la hora de pasar las cosas al código y tal no me ha ido muy bien pero bueno ya lo veré iré probando este un rhyme a ver que tal pero si lo que utilizo básicamente para tomar notas organizar ideas brainstorming de cosas es google docs ahora que ya tenemos la organización planteada en nuestro bullet journal hemos preparado nuestras herramientas de escritura toca plantearnos cual va a ser nuestra inspiración o cual va a ser nuestra idea base bueno yo básicamente como os digo este año voy a trabajar una idea que ya tengo en mente o sea que ya tengo de donde partir ya tengo bastante información de esta idea entonces lo que voy a hacer en esta siguiente tarea fase es buscar inspiración de más de de ambientación lo que quiere decir que me voy a meter en pinterest adoro pinterest de hecho os dejaré el enlace por si me queréis seguir en pinterest tengo 80.000 tableros random pero pinterest es una cosa que me encanta entonces ahí voy a crearme un tablero de la nueva idea de esta historia y voy a buscar imágenes que me inspiren o que representen la estética de esta novela esto es una cosa que me gusta mucho hacer porque soy una persona muy visual entonces pues si es una yo que sé una historia oscura que ocurre en un bosque pues voy a buscar ahí fotos creepypys de bosques o chicas que me recuerden a la protagonista o bueno cosas así que te inspiran entonces como que me hago un tablero de pinterest y a veces cuando estoy un poco perdidilla por la historia o simplemente necesitas refrescar la inspiración pues buscar imágenes en pinterest también es una cosa que me me va súper bien la otra cosa que me ayuda muchísimo y que es imprescindible para mí a la hora de escribir es la música o sea yo sin música no vivo lo sabéis pero otra cosa que me inspira mucho es eso pues me creo una playlist para escribir de hecho tengo alguna ya hecha tanto para Grace como para escribir en general y si no pues lo que haré será crear una concreta para esta historia que también me ayude a crear ese mood esa ambientación que vaya todo de acorde como con el tema de la historia digamos entonces eso es otra de las ideas que podéis hacer para ir preparando ya de cara al nanorraimo lo siguiente que he preparado ha sido básicamente mi lugar de escritura como bien sabéis tengo la oficina tengo dos escritorios entonces suelo escribir con el portatina en el escritorio que es más chiquitito entonces delante tengo como un corcho donde a veces pues me engancho ahí cositas de inspiración y tal básicos a la hora de escribir para mí es básicamente estar cómoda sentirme a gusto donde esté escribiendo por eso os digo que a veces si me apetece estar en el escritorio trabajo en el escritorio si me apetece escribir en la cama antes de dormir me siento con el portátil en la cama a escribir igual en el sofá o si me voy por ahí tengo una reunión y quiero aprovechar pues tengo tres cuartos de hora ahí muertos pues me voy a una starbucks o una cafetería y aprovecho y me siento mis auriculares y a escribir así que el espacio de escritura por llamarlo así es completamente random lo que vosotros prefiráis pero si tenéis un espacio fijo como yo que suelo a veces pues trabajar normalmente en la oficina lo que hago es decorarlo un poquito poner alguna foto alguna quote tener el espacio despejado limpio y con elementos que me inspiren cosas que no faltan en mis sesiones de escritura que esto si queréis usaré vlogs de cara al nanorritmo para iros enseñando y explicándoos cosas de pues esto mis rutinas de escribir si se podría llamar así bueno podríamos hacer un vídeo de esto todo se puede hacer básicamente las cosas que nunca faltan en mi mesa cuando estoy trabajando es una vela me encantan las velas luego una buena infusión si es por la mañana quizás un café pero tiendo a irme por infusiones de estas que son un poco relajantes como de lavanda o cositas así o incluso algún té o algún matcha con leche no sé up to you pero siempre tengo que tener algo de beber y si no pues me hago mi pues tengo mi botella de agua y a veces si es ese momento por la tarde que te pica un poco el gustanillo de comer pues me prepararé algunos snacks pero ahora que estoy así un poco con el real fooding pues un poco de frutos secos o algo así no porquerías para picar de estas así ultra procesadas no 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 estas serían las diferentes cosas que hago para prepararme de cara a trabajar a escribir que sería pues esto no pues el espacio la organización las herramientas pero a la hora de ya sentarme y ponerme a ello ponerme a trabajar en la idea en desarrollar esta historia nueva que van a hacer en el nanorraimo lo que hago para este año principalmente va a ser revisar todas mis notas porque como os digo es una historia que ya tengo hecha entonces ya sé de dónde partir lo que voy a hacer va a ser revisar ese brainstorming inicial coger todas las ideas que he tenido ordenarlas yo para escribir lo que más me gusta hacerme es un guión una trama general pero que es un guión en plan brutal cojo todas las ideas que he tenido las ordeno por cómo las voy a explicar y no es un guión cerrado porque siempre que voy escribiendo se me van ocurriendo cosas y lo voy complementando pero esa digamos que es la guía el esqueleto de la historia entonces eso es una de las primeras cosas que ataco porque es lo que voy a utilizar a la hora de ponerme realmente a escribir que para mí esta es una de las partes más divertidas porque me encanta darle al coco y pensar vale y qué puede pasar aquí y no sé qué es cuando tienes esos pequeños momentos de eureka que dices ah sí aquí me cuadra todo o esos otros momentos de frustración máxima que dices yo ya no sé por dónde coger esta historia porque no puedo como os digo esta es una de las fases de la escritura que más disfruto y es la que estoy planteando ahora en octubre para a la hora de tener el nano raimo partir ya directamente de la estructura hecha y realmente ponerme a escribir a desarrollar a empezar todos los capítulos y a tener la primera edición del manuscrito como os digo nano raimo si es el reto este de escribir pues tu primera versión de la novela no creo que en un mes te salga algo ya definitivo porque no no así que para este año mi reto es eso ahora en octubre me estoy planteando pues la estructura básica de la historia organizando las ideas esta es la última cosa que hago antes de empezar en el raimo y si os soy sincera es que es como rollo lo vital al menos para mí porque ya he tenido la experiencia de empezar así rollo y lanzarme a la aventura a la hora de trabajar como fue en el caso de cazando a grace y luego ha sido una auténtica locura el cuadrarlo todo las ediciones las revisiones la verdad es que es un proceso que me ha encantado pero he aprendido de mis errores y para esta nueva historia lo voy a plantear todo ya desde el principio lo voy a cerrar desde el principio y lo que os digo a pesar de que obviamente va a ser un esquema que se puede modificar y se puede alterar porque a lo mejor estoy escribiendo a la mitad de la historia y se me ocurre una idea brillante de como hacer el clímax de como acabar la historia y luego digo vaya pues voy a tener que cambiar la estructura entera pues lo hago no hay problema pero partir de una base sólida de decir vale sé que personajes tengo sé dónde pasa la historia sé qué ocurre en la historia por qué quiero que ocurran esas cosas qué cosas quiero transmitir digamos entonces eso es lo que voy a organizar ahora antes de empezar el nanorremot de hecho ya es lo que estoy haciendo ahora y ya he tenido alguna reunión con Patricia hemos estado hablando les estaba explicando mis ideas y mis cosas para organizar esta historia y próximamente os hablaré de la historia en la que estoy trabajando y cómo voy a enfocarlo todo básicamente así que tengo muchas ganas de empezar y ya os digo escribiros es una cosa de las que más me gusta porque me inspira y es al igual que a la hora de leer me evado completamente del mundo pero es que es un ejercicio tan creativo al menos para mí cuando tengo estos momentos de eureka son de los momentos más felices que tengo en la vida o sea me encanta cuando hacemos y más aún cuando es compartido que esto nos pasa mucho con Patrick cuando estamos pues teniendo reuniones y hablando por ejemplo con Grace nos pasa un montón de veces de decir es que esto no cuadra es que este personaje aquí no sé qué y luego y si hacemos que no sé qué y si haces que no sé cuánto y sí y sí y las dos así de mirarnos y pegar un grito de decir guau es que cuadra y entonces es como eso esos momentos me dan la vida es una de las cosas que más disfruto de la escritura así que nada uy vaya rollazos acabo de pegar pero bueno básicamente todas estas son las cositas que voy a hacer en el mes de octubre que es el preptower para nanoraimo que es básicamente pues esto organizar un poco las cosas que voy a utilizar tanto el ordenador como pues el bullet journal y plantear la historia que queréis ahí lanzaros a la aventura a la página en blanco dadle y ta por ello no hay ningún problema que sois más como yo y queréis organizar pues arremangaros y preparaos el nanoraimo porque tengo muy buen feeling del nanoraimo de este año no sería más creo que va a ser un mes muy inspirador y productivo tengo bastante trabajo así que voy a tener que estar ahí al día con la organización y voy a tener que organizarme muy bien el tiempo pero tengo muchas muchas ganas de atacarlo y a pesar de que sé que el proyecto que estoy desarrollando ahora va a ir mucho más allá que el simple mes de noviembre porque con el caso de Cazando a Grace ya he tenido una experiencia muy larga porque han sido dos años he aprendido mucho de este proceso así que voy a aprender de mis errores y a incorporar estas novedades y este nuevo conocimiento en trabajar en este nuevo proyecto que ya os digo que próximamente en los vídeos del nanoraimo si queréis os haré writing vlogs esto del vídeo de mi rutina a la hora de escribir yo que sé dadme ideas abajo en los comentarios de vídeos que queréis ver sobre escritura y pues sobre todo pues el tema este del nanoraimo porque vamos a tener un poco de monotema ahora aquí en el canal porque sé que a muchos de vosotros es un tema que os gusta y os interesa que a lo largo del desarrollo de Cazando a Grace me habéis compartido vuestras inquietudes en este sentido así que guay creo que vamos a disfrutar mucho esta temática pero yo siempre os pregunto dejadme abajo en comentarios vuestras ideas para vídeos y nada espero que este os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!